Las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo. ¿Le tienen envidia? Sí, sí me tienen envidia, mira. Su barba, sus labios, sus ojos, todo eso que me cautiva a mí. ¿Y las mujeres, o sea, como que sí, al verlo sí, como que sí se impresiona? Sí, al verlo se impresiona mucho y tengo miedo a que me lo vayan a quitar o que vayan a venir aquí a la casa porque él es muy, muy guapo. Es tallado por los mismos dioses, míralo. ¿Usted qué siente que su novio se exprese así de usted? Pues sí, es algo que siempre me ha dicho que soy muy guapo y precisamente por eso no me deja salir o que alguien me visite a mis amistades que tenía cercanas, pues igual ya no me recuentan tanto. Entonces las chicas que lo miran a la calle, ¿sí sienten que como que sí lo ven mucho? Sí, de repente sí llega a suceder. ¿Usted sí piensa eso? Sí, la verdad sí lo llegan a ver y la verdad me han dicho que me tienen muy envidia y me lo quieren robar. Y me lo quieren quitar, la verdad, pero no, yo por eso lo tengo en la casa. ¿Para que así nadie le hable? Sí, para que nadie le hable y no me tengan tanta envidia.